¿Qué es el Centro de Formación Velar? ¿Qué es el Centro de Formación Velar? Es una carrera en la que es innovadora, como les he mencionado a muchas de ustedes señoritas de estudiantes, es una carrera en la cual no solo se queda en un salón de belleza, es una carrera que tiene innovación constante en el mundo actual. El mundo de la imagen y de la belleza es un mundo amplio, un mundo en donde trabajamos tanto en producciones, televisión, en el modelaje, fotografía, publicidad, en forma general. Este mundo no solo se encierra en cuatro paredes, sino es un mundo en donde se extiende más allá de las cuatro paredes. En realidad para mí constituye una enorme felicidad estar aquí y compartir con ustedes este momento. Me siento muy feliz, André, Nico, gracias por la invitación. En realidad creo que me siento parte de la gran familia de ustedes. Quiero desearles la mayor de los éxitos de ustedes a la 32ª promoción de belleza y cosmetología. El camino de ustedes inicia. No se den por vencidos, sigan adelante y recuerden que igual siempre tengan a Dios en su corazón. Lo que ustedes se propongan, realícenlo y lleguen a la meta que ustedes quieren alcanzar. A nombre de la Cámara de Artesanos de Tungurahua, quiero entregar un reconocimiento al Centro de Formación en Belleza Integral Bel Art. Bueno, el texto dice lo siguiente. La Cámara de Artesanos de Tungurahua y la 32ª promoción en belleza y cosmetología otorga el presente reconocimiento. Estas academias, estos centros de capacitación ocupacional legalmente constituidas para que puedan llegar esas personas deseosas de comerse al mundo. Esas personas deseosas de cambiar su entorno familiar. Esas personas deseosas de demostrarse a sí mismo que han sido capaces de esto y muchas cosas más. Distinguidas damas, este es un principio. No han logrado todavía nada. Este es un principio. Les espero una carrera muy larga, muy dura, pero muy bonita. Porque van a hacer lo que más les gusta. Este cariño que tiene la Asociación Nacional de Instituciones Particulares, así como el Colegio Buenas Nuevas, en la cual soy su rector. Y ustedes han de ver que dentro de sus títulos, dentro de sus certificados, está el nombre de Nicolai Chávez, que prácticamente llevamos como 8 o 9 años con este convenio con Velar. Y ha sido exitoso porque me siento parte de esta gran ayuda para que ustedes puedan entrar e insertarse en el mundo laboral para que triunfen. Y que Dios les bendiga. Y a usted también, ingeniera, por favor, si se acerca, le dice el Colegio Bachillerato PCI Buenas Nuevas y Centro de Formación Vicente Grande Velar, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Andrea Chávez, quien ha entregado un esfuerzo de desarrollo y enseñanzas para las instituciones de administración docente. y firma mi persona y este reconocimiento lo hago llegar de corazón. Felicitaciones. y firma mi persona y este reconocimiento al ingeniero Andrea Chávez, y firma mi persona y este reconocimiento al ingeniero Andrea Chávez, y firma mi público, Gracias por ver el video.